Gracias por venir. Decirles que estamos llegando a la parte final de Tu Primera Vivienda en su línea Lotes con Servicio. La verdad que estamos muy contentos. Todo el equipo de gobierno, todo el equipo de obras públicas ha podido recepcionar hasta el momento 976 inscriptos para el programa. Cosas que nos llenan de alegría porque la verdad que no hubo nunca un programa así, de estas características, donde sea tan justo el acceso a la tierra, sea tan accesible el acceso a la tierra y se abarque un rango de ingresos tan grande. Son dotes de 400.000 pesos a 1.000.000 de pesos. La verdad que es 40, 45% más barato de por ahí lo que resulta y lo difícil que resulta comprar en un privado y que no todos pueden. Así que nos llena de felicidad. También decirles que estamos preparando el programa Tu Primera Vivienda parte 2 y parte 3. Va a ser la parte 2, va a ser falta para esto, tiene que tener otras características, pero va a ser frente al bañario que son 54 lotes que están en el Procrear al lado y una parte 3 que va a ser en las localidades. Después de tantos años vamos a lograr que los vecinos de las localidades puedan acceder a un lote, con lo importante que es la casa propia en nuestro país. Si hay dos problemas que tenemos los argentinos y que nos desvelan y trabajamos todos los días individualmente, creo, y colectivamente para solucionarlo. Uno es el trabajo, tener trabajo, y otro es tener una vivienda digna. Nosotros acá en Salto de Trabajo, gracias a Dios, estamos muy bien en comparación con otras localidades que han sufrido con esto de la pandemia un golpazo impresionante. Hoy venimos a acompañar a un montón de trabajadores que están alquilando de nuestras industrias, trabajadores de los comercios, que están alquilando, a acompañarlo a que hagan el traspaso, que mientras siguen alquilando puedan comprar un lote, puedan construir e irse a vivir. Así que, que bueno, terminado esta introducción, un poco es brindarnos a las preguntas de ustedes, brindarnos a las preguntas de los que están del otro lado, así que vamos a abrir. Va a ser por ahí un poco lento porque es un ida y vuelta con los que están del otro lado. Pero nosotros tenemos algunas preguntas anotadas que ya nos estuvieron llegando, que seguramente van a responder las que ya están, como por ejemplo, necesito información sobre la documentación que hay que presentar, que es la primera y es una pregunta que ahora la va a dar a Antonella. Yo antes de contestar estas preguntas me parece que es importante remarcar una cosa, lo que estamos viniendo a resolver es una vivienda. Que no se queden con lo que me dijo un vecino, que no se queden con los que escuché a Camilo y me parece que no llego con esto, que se acerquen a Obras Públicas. En Obras Públicas, en la Oficina de Obras Públicas, en la calle Charras, hemos montado un sistema de atención personalizado para que cada uno de ustedes pueda ir a la oficina y que evacúen todas las dudas. Los chicos y las chicas de Obras Públicas están a disposición, no se queden con dudas de Internet, no se queden con lo que dice un vecino, no se queden solo con esta conferencia de prensa, porque el plan es... Hay tantas líneas de lotes, hay tantas formas de pago y hay tantas particularidades de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a si sos monotributista, de acuerdo a si cobras en negro, de acuerdo a si no llegás con el recibo de sueldo, de acuerdo a si no tenés el acta de nacimiento. Hay tantas particularidades que casi te podés armar un plan de acuerdo a tus expectativas. Así que, más allá de las preguntas que vamos a hacer ahora y que vamos a responder, que no dejen de acercarse a la Oficina de Obras Públicas, que no se queden, porque hay tiempo todavía para anotar hasta el 5 de marzo, y la idea es que se anote la máxima cantidad de gente posible. Bueno, dos preguntas que hay acá, vamos con la primera, necesito información sobre la documentación que hay que presentar. Anto, le vamos a contestar a Susana. Bien, Susana, buen día, buen día a todos. Bueno, principalmente decirles que estamos muy contentos de lo que decía Camilo, por la cantidad de inscritos que tenemos y porque evidentemente la convocatoria que hemos tenido da cuenta de que venimos por un buen camino y que la gestión viene funcionando con los objetivos que teníamos planeados. Por otro lado, a ver, los requisitos, la documentación que tienen que llevar es, primero y principal, tener de entre 18 a 65 años de edad, 5 años de residencia en Salto y, primordial, no ser titular de otro inmueble. Esto está planteado para vivienda única y de ocupación permanente. Eso es un requisito excluyente. Si tienen otro inmueble, en ese caso no va a calificar para ingresar al sorteo. Bien, por otro lado, tienen que ingresar copia de DNI, constancia de cuito-cuil, documentación, si correspondiera, certificado de discapacidad, información sumaria por el acta de unión convivencial, certificado de defunción en caso de que su estado sea viudo y partidas de nacimiento de todo el grupo familiar. Todo lo que se pide es de todo el grupo familiar, los DNI del grupo familiar, certificado de nacimiento del grupo familiar. Y por último, los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo, en el caso de estar en blanco, se piden los últimos 12 recibos de sueldo. Yo quiero hacer una... vamos a hacer con respecto a los recibos de sueldo, que es un capítulo aparte. Acá veo que Valen está preguntando sobre los recibos de sueldo y tenemos otra pregunta sobre los recibos de sueldo. Hagamos un capítulo y contemos tres preguntas que hay sobre los recibos de sueldo. La primera, ¿qué pasa si mi recibo de sueldo es insuficiente? Si no llego al básico, que para anotarse a los terrenos hay que tener 40.000 pesos de mínimo, pero no es 40.000 pesos por recibo de sueldo, sino por grupo familiar, que ahora lo voy a explicar Anto. ¿Qué pasa si no llego con el recibo de sueldo? ¿Qué pasa si trabajo en negro? ¿Qué pasa si soy monotributista? También es otra pregunta. Así que, si alguno de los dos tiene ganas. Alberto, dale. Bueno, buenos días. Bueno, continuando un poquito lo que... Me voy a sacar el barbijo así se entiende mejor. Continuando un poquito contestando la pregunta que me refería Camilo, nosotros dividimos, como ustedes saben, hay cinco líneas de acceso a la vivienda, tenemos segmentados los lotes en cinco estadios de precio, digamos, serían de 400 a 500.000 pesos, de 500.000 a 600.000 pesos, de 600.000 a 700.000 pesos, de 700.000 a 800.000 pesos, y de 800.000 pesos a un millón de pesos. Esas cinco líneas, nosotros las dividimos en dos. Es decir, para el mínimo ingreso que tiene que tener el grupo familiar, como bien decía Camilo, tiene que representar 40.000 pesos. Es decir, el grupo familiar que se inscribe al acceso de un lote de hasta 800.000 pesos, es decir, de 400 a 800.000 pesos, tiene que demostrar 40.000 pesos de ingresos. ¿Qué pasa, como decía Camilo también y de Antonella, a aquella familia que no puede demostrar un ingreso porque tiene un trabajo informal o directamente necesita la ayuda de un familiar o un amigo? Bueno, esa persona, nosotros, para eso el Ejecutivo creó la figura de lo que es la garantía, ¿no es cierto?, la garantía adicional que puede aportar su recibo de sueldo, su ingreso, como efectivamente la garantía de pago si eventualmente sigue, sale adjudicada esa persona al acceso del lote. Entonces, de 400 a 800.000 pesos, dijimos 40.000 pesos de ingreso mínimo. De 800 a 1.000.000, necesita 60.000 pesos. Este criterio está basado en los sueldos mínimos vital y móvil, es decir, en el primer caso son dos sueldos mínimos vital y móvil y en el tercer caso son tres sueldos mínimos vital y móvil. Bueno, espero que haya sido evacuada la respuesta. Dos preguntas más que veo acá. Hay algunas que se repiten. La primera, CANDE. Si alguien quiere pagarlo en 7 años, sí se puede. Está hecho el programa con una dinámica de pagarlo en hasta 100 cuotas, se puede cancelar de una sola vez, siempre con un 30% de adelanto, que es lo que nos garantiza hacer la mínima infraestructura básica, que es agua, cordón, cuneta y cloacas para este nuevo barrio, pero que pueden pagar en hasta 100 cuotas. Y es con una teoría para todos los terrenos, para todas las opciones. Todos en hasta 100 cuotas. Después puede ser en 70, pueden ser en 60, cancelarlo antes. Eso primero. Otras preguntas que estoy leyendo y que me la preguntan mucho. Los que se anotaron, de los 976 que se anotaron, los que se anotaron y ya tienen un lote. Quiero que sepan que este programa está hecho para aquellos que no tienen nada a su nombre. Una vez que llegue el 5 de marzo, va a entrar en una etapa de análisis donde la Oficina de Obras Públicas, legales, la Oficina de Gobierno y Bienestar Social van a hacer un diagnóstico pormenorizado e individualizado de cada uno de los aspirantes. Aquellos que se anotaron y tienen un lote, van a quedar afuera. No va a haber ningún tipo de excepción para nadie. Hay dos cosas básicas para este programa. Ser de Salto es para gente de Salto que vive en Salto o que nació en Salto o que demuestre residencia los últimos 5 años en Salto porque hay hijos de Salto que no nacieron acá pero que viven hace muchos años y que no tengan nada a su nombre. Es para acompañar a aquellos que no pueden hacerlo de otra forma. Perdón, acá me están preguntando algo que tiene que ver con eso. Una vez que hacen la evaluación, ¿esto va a ir a sorteo? ¿Tienen ya una fecha prevista o cómo lo van a realizar? Bueno, vamos a ver porque también depende un poco de hasta el 5 de marzo la cantidad de gente que se anote. La verdad que hacer el análisis individualizado va a llevar un tiempo. No quiero poner un tiempo estimado de lotes. Sí, te aseguro que ahí va a haber un corte. Eso sí, te doy fe de que va a haber un corte el 5 de marzo y no se va a poder anotar más nadie, al menos en esta línea de lotes. En el caso de que, por ejemplo, las personas que se hayan anotado y no hayan podido ingresar porque sean más los anotados que los terrenos que haya, ¿podrán quedar anotados para un próximo programa o tendrán que volver a anotarse nuevamente? No, cada anotado va a ser para este programa. De hecho, acá están preguntando. Lo perdí. Mi garantía, por ejemplo, mi garantía es monotributista. ¿Necesito presentar los 12 recibos? Si es monotributista, la declaración jurada de ingresos brutos. Si tu garantía es monotributista, no vas a tener recibos de sueldo que presentar porque lo que va a tener es una declaración jurada que le va a emitir el contador. Así que, en ese caso, se manejaría así. Perdón, por otro lado, va a ser una aclaración que no sé si quedó claro que no tenemos fecha para el sorteo, pero va a ser por sorteo. Esto es por sorteo. Y están preguntando acá de cómo va a ser el sorteo, teniendo en cuenta que son 5 líneas, de lotes, 5 líneas para acceder, va a ser un sorteo por línea. O sea, no hay posibilidad de anotarse de que una misma persona se anote en las 5 líneas porque si no hay más posibilidades de ganar. Uno elige una línea y se anota en esa línea. La sexta línea es la de viviendas sociales, que la vamos a trabajar para fin de año, que nos vieron primero a mí en el Ministerio de la Vivienda con Santiago Maggiotti, Secretario de Estado de Habitat, y después lo vieron al Intendente, firmar convenio con el Ministro de la Vivienda, Jorge Ferraresi. Va a haber una instancia de lotes sociales, de viviendas sociales, en la cual los que no puedan acceder a ninguno de estos programas, que son bien accesibles, pero hay gente que puede no poder acceder, vamos a tener un Intendente de Viviendas Sociales para resolver aquella situación habitacional para aquellos que no llegan a pagarlo o que tienen algún problema. Otra pregunta que veo acá. Pagando el 30%, si se puede adelantar la cuota en el mes. Una vez que pagás el 30%, el resto lo podés cancelar de una. Y otra pregunta que veo, acá me dicen que se tildó, Nair. Ah, bueno, también ponían se tildó. Otra pregunta que veo es si ya tenés algún crédito en tu haber, si podés ingresar a la línea de programas. Bien, nosotros eso no lo constatamos, no tenemos forma de constatarlo, por lo tanto no tendría relevancia, al menos en el análisis que realizamos desde la municipalidad. No nos excede. No, de cada sorteo, como decía Camilo recién, de cada sorteo, va a haber un remanente o se va a formalizar un 25% de cada línea. Es decir, si la línea de acceso prevé más inscriptos que lotes, es decir, supongamos que en una línea hay 100 lotes y se inscriben 200 personas, va a quedar un remanente de 100 que van a quedar afuera. Ahora, de ese 100 va a haber un 25% que va a quedar como suplente. Con lo cual, si de los adjudicatarios titulares se van bajando porque se arrepienten o porque decidieron cambiar el plan, va a ingresar un suplente, el primer suplente de la lista va a tener la oportunidad también de acceder directamente a comprar. Eso es importante para esperanzar también a la gente para que se inscriba. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. No puedo seguir viendo las preguntas. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, creo decirles que hemos respondido a alguna de las preguntas que eran más frecuentes y que nos estuvieron haciendo durante este último tiempo. Que no dejen de acercarse a la oficina. La verdad que lo que se va a resolver es algo muy importante para la vida de todos, que es un techo, un techo digno, una vivienda digna, es una manera de acceder a un lote como no hubo, como hay y como no sé si va a volver a haber. De hecho, tuvimos, para hacer toda la ingeniería de este programa, estuvimos trabajando cuatro años. Venimos trabajando desde marzo del 2016, si no me equivoco. Y estuvimos viendo en otros municipios, estuvimos viendo, es más, estuvimos viendo hasta el acceso a la tierra en otros países, a ver cómo era. Y es un programa que no hay, no va a haber mucho de estas características ni en salto. Y ojalá que haya en otros distritos. Nosotros no encontramos tan accesibles. Que no dejen de acercarse a la oficina de obras públicas. Que no se queden con lo que dice un vecino, que no se queden con esta conferencia de prensa sola. Que se acerquen, que se asesoren. Todo el equipo de obras públicas está dispuesto. Queremos que se anote la máxima cantidad de gente posible. Porque es una manera de hacerlo de la manera más transparente, de la manera más justa, de la manera más accesible posible. Y una sola cosa más con respecto al sorteo. El sorteo se va a hacer en el Salón Blanco Municipal, en este mismo lugar. El sorteo se va a transmitir de manera virtual y en vivo. Sí, va a ser público, no presencial, porque entendemos que no vamos a llegar en ese momento por la pandemia a que vengan la gente que pueda. Van a ser invitados los medios de comunicación, se va a transmitir en vivo y va a ser fiscalizado, para hacerlo transparente, por un escribano público. No municipal. Todavía no tenemos fecha estimativa porque por ahí, si se anotan 200 personas más, por ahí tarda mucho más en el análisis pormenorizado e individualizado de cada uno. Así que, pero que no dejen de anotarse. No dejen de anotarse. Es un programa para aprovechar, es un programa para que todos participen. Así que, que se anote la máxima cantidad de gente posible, nos va a dar una gran satisfacción a todos los que trabajamos para que esto sea realidad. ¿Puedes recordar un poquito de los horarios en los cuales se pueden acercar para anotarse en la Oficina de Obras Públicas? ¿Anto? Bueno, estamos en la Secretaría de 7 a 13 y como decía Camilo, no dejen de acercarse porque quizá alguna duda o alguna consulta los hace no inscribirse y podemos solucionarlo. O sea, no dejen de acercarse que los vamos a estar esperando y estamos a disposición.